Hablamos de asuntos, seguimos haciendo balance de este año marcado por la pandemia con diferentes sectores. Hoy visitamos un supermercado. Supermercados y tiendas de productos de primera necesidad han sido y son imprescindibles en esta pandemia. Todos recordamos las largas colas y las aglomeraciones en los supermercados, sobre todo al principio de la primera ola. Todos queríamos llenar las despensas, comprar rollos y rollos de papel higiénico y ante este posible desabastecimiento estuvieron combatiendo los cajeros, repartidores, reponedores y hoy precisamente nos encontramos con los hermanos Moraleja, con Kevin y con Miriam que tienen un pequeño supermercado en Villalba del Rey, en la Alcarria Conquense. Miriam, ¿cómo se vivieron estos primeros días? Pues la verdad que se vivieron con mucho miedo, mucha incertidumbre porque no sabíamos lo que nos podíamos encontrar ni realmente lo que era esto. Y bueno, pues intentando extremar las medidas, todo lo posible. Tenía mucha gente a comprar y tal. La verdad que la gente se comportaba muy bien porque esperaban los turnos para pasar dentro de la tienda y pero bueno, sí, bastante miedo porque tampoco teníamos mascarillas, guantes que en ese momento se usaban, geles sobre todo y eso sí que nos daba bastante miedo. Pero bueno, poco a poco fuimos adaptándonos un poco y adaptando la tienda, las medidas necesarias y tal. Y bien. Se notaba que la gente compraba compulsivamente, ¿qué se acababa? ¿Era difícil reponer las estanterías? Pues la verdad que nosotros, el servicio de todos los productos, o sea, no hemos tenido ningún problema pero la gente sí que compraba, había cosas que el pan de molde, las palomitas de microondas, la levadura por supuesto, harina y tal. Todas esas cosas se agotaban enseguida. Los trabajadores habéis hecho un trabajo excepcional de poder poner diferentes medidas en las tiendas con una rapidez increíble. ¿Cómo fue aprovisionarse de mascarillas? ¿Neceso no solo para vender sino para manteneros a vosotros, aseguraros? Sí, para vender directamente no hemos podido vender nunca hasta ahora. Y para nosotros, claro, al principio no teníamos, mi madre sí que nos hizo y bueno, como estaban agotadas en todos los lados, luego empezaron a traer a las farmacias y ya fuimos comprando y bueno, pues como podíamos. Villalba del Rey tiene 500 habitantes pero municipios de alrededor son más pequeños, no llegan ni siquiera a 100, como Gascueña, Cañaveruelas y este supermercado ha ofrecido un servicio de reparto a domicilio que vinieras el encargado. ¿Y eres todavía? Sí, todavía sigo haciendo el reparto a domicilio cuando nos lo piden, nosotros según nos lo piden lo preparamos y se lo llevamos para que la gente mayor que no puede desplazarse lo que sea y pues que tengan el servicio y la facilidad de poder comprar lo que necesiten. En la España rural supongo que esto habrá cobrado aún más importancia porque la gente mayor, sus hijos no viven aquí en el pueblo. Sí, claro, y la gente mayor, sus hijos que están en las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o cualquier otra ciudad, nos hacían el pedido ellos telefónicamente, nos hacían el ingreso del importe del pedido que hacían y nosotros se lo llevábamos a sus casas para que las personas mayores no tuvieran contacto con el dinero de nadie ni nada. Agradecimientos supongo. Sí, pues tengo un caso que justo estuvimos en el hospital que yo me rompí un brazo y coincidimos con un señor de aquí, de un pueblo de al lado y luego pues sus hijos no los hemos encontrado y siempre nos lo han agradecido muchísimo. ¿Pensáis mantener esta línea de negocio después de la pandemia? Sí, sí, claro. Esto lo mantendremos siempre que tengamos algún pedido, pues si se para y se le lleva a quien nos lo pida, sin ningún problema. Bueno, pues todo para mantener a la población el máximo posible en sus casas. Y a nivel personal os quiero preguntar, bueno, este supermercado es familiar. No sé, a nivel personal, ¿cómo habéis vivido la pandemia? ¿Tenéis familiares mayores, miedo, incertidumbre? Sí, la verdad que tenemos al abuelo, que claro es de riesgo, luego mi padre también es de riesgo y pues sí, miedo a cogerlo nosotros y contagiárselo a ellos. Y claro, al principio pues como estábamos sin saber nada, pues nos daba miedo. ¿En algún momento pensasteis la importancia que iba a tener vuestro sector en la vida? Pues no, la verdad que no, que esto se montó como un negocio familiar y luego pues ha surgido lo que ha surgido y bueno, pues te das cuenta de que sí, que tienes mucha importancia. Porque se le ha dado al pueblo un servicio muy bueno. Bueno, pues ese servicio os lo agradecemos, os agradecemos haber atendido Televisión Española un día como hoy. Y esta es esta labor que han tenido los supermercados, todos los trabajadores durante la pandemia y que siguen manteniendo para toda la ciudadanía.